Padre nuestro que estás en los cielos, se ha santificado tu nombre con todo lo que ya hemos hecho ya en esta mañana y lo que vamos a hacer ahora. Que tu Santo Espíritu me guíe, Señor, que hables tú y no yo, que todos estemos en comunión contigo en estos momentos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, feliz sábado a todos. Vamos a proseguir con el tema que habíamos dejado ya hace unas semanas, el camino que hay de la primavera al otoño, para comprender un poco más todo el proceso, todo lo que sucedió. ¿Por qué hablamos primero de primavera, luego de otoño? ¿Cómo el Señor ha ido presentando toda una serie de cosas para comprender que nunca lo sabemos todo? Que siempre hay algo más que necesitamos saber para estar más cerca de Dios. Vamos a empezar simplemente recordando en el calendario los diferentes meses que corresponden a cada época del año, cada estación del año, para tener una visión así más práctica del calendario, porque a veces ves el calendario con todos esos nombres raros y no acabas de ver dónde se ha situado cada cosa. Vimos toda esta relación de fiestas con respecto a Tabernáculos. Vimos que todo estaba indicando a Tabernáculos, que había un camino que recorrer de la primavera a Tabernáculos. Los que queréis más detalles podéis ver las anteriores. Y ahora vamos a colocar en este calendario los momentos que caracterizan a las diferentes siembras y siegas de cereales. En este caso los que más nos han interesado por todo lo que marcan con respecto al calendario y a las fiestas es la cebada. Pero aquí los he marcado en negro el mes en el que se solía sembrar. Finales de octubre, principios de noviembre. ¿Esperando a qué? A las lluvias. Os recomiendo que para comprender mejor el culto de hoy, tengáis en cuenta el culto que se hizo la semana pasada por Lluís, porque realmente servirá para comprender muchas de las cosas también. La siega de la cebada, ¿cuándo se hacía? Justo después de presentar la gavilla mecida, la gavilla de las primicias, es cuando era permitido segar el resto. Lo mismo pasa con la siega del trigo. Solo podía empezar después de haber presentado en Pentecostés las primicias del trigo. Entonces, aunque todo estuviera preparado hasta que no estuviera hecha la ofrenda, a Dios primero, no podían recoger lo que les correspondía a ellos. He marcado más o menos, esto es más o menos porque evidentemente depende de cada año, pero más o menos estas son las épocas en las cuales se ejercía lo que se conoce puramente como la siega, que simplemente es cortar las espigas, los pies, que se llama, de cada cereal. Y lo vemos en este versículo, como había una vez, habéis visto aquí como hay una pequeña, digamos, en el tiempo no se solapan las dos siegas, sino que primero está la cebada y luego empieza la del trigo y cuando acaba la una empieza la otra. Le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Esto qué es? Es Moisés, ¿no? Cuando está la plaga del granizo y cuando le dice el faraón que la cese, ¿no? Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada. La palabra aquí es avip, por lo tanto sabemos en qué momento cayó ese granizo en las plagas. Avip, en plena primavera, en pleno momento cercano a la Pascua. Y el lino en caña. Más el trigo y el centeno fueron destrozados, porque eran tardíos. O sea, aquí vemos como bíblicamente, está claro que en Jerusalén, en la zona del Jordán, toda la periodicidad con la que se recogía la cebada y el trigo, había un pequeño espacio en el tiempo entre la cebada y el trigo. Por eso, cuando cayó el granizo, se destrozó la cebada, pero no el trigo, porque aún no había germinado, digamos. No había expuesto el grano. Vamos a concentrarnos en el trigo, tal y como dijimos la última vez. ¿Qué pasa con el trigo? Recordad que llegamos a esta conclusión. El tú estaba en pregunta. Hoy le he quitado los interrogantes, porque vamos a comprender que somos cada una de estas espigas. Y vamos a ver qué significa ser espiga, porque realmente es sorprendente dónde vamos a llegar. Para empezar, os voy a enseñar el Valle de Jezreel. El Valle de Jezreel es como lo que dice aquí de Bread Basket. No sé, los que saben un poco de inglés, ¿qué quiere decir Bread Basket? La cesta del pan. La cesta del pan, la despensa de Israel. Era el lugar donde la cosecha era más espectacular, en ese valle. Es donde el trigo se recogía en mayores cantidades. Por eso es la despensa de pan de Israel. Hoy en día se siembran también algodón y granjas y de todo ahí. Pero esencialmente era trigo lo que se recogía de este valle. ¿Veis alguna ciudad que os suene en esta foto? Me gustan esos nombres que habéis dicho, los vamos a ver. Pero Meguido, del Valle de Meguido. El Valle de Jezreel es el Valle de Meguido. ¿De qué nos suena el Valle de Meguido? Armagedón. Fijaros, estamos en este contexto, ¿vale? Es muy interesante. Somos cada espiga, estamos en el Valle del Armagedón. ¿Qué pasa ahí? Bueno, este es el Valle de Jezreel. ¿Le veis una forma especial al Valle de Jezreel? Es pura curiosidad, no vamos a estirarnos mucho en esto, pero los que fuimos a ver a los valdenses... ¿Esto no tira? Ah, pues no salió lo que quería que saliera. Vale. Vale, no salió. ¿Qué vamos a hacer? Parece ser que no he probado esto. Lo que no pruebas no funciona. Si podéis ver esa forma que tiene el Valle, aparte que parece un triángulo, si lo seguís en la zona verde, parece como una especie de pajarito, con las alas abiertas, ¿no? Con la cabeza girada incluso. Bueno, es muy interesante porque justo en este Valle, que tiene forma pues como triangular, tenemos que en la ladera de su montaña hay una ciudad llamada Nazaret, que casualmente está ahí, que está al norte de este valle, y Nazaret, ¿qué pasó en Nazaret? Jesús vivió ahí, ¿verdad? Durante aproximadamente unos 30 años, ¿sí que sí? Pues él cuando se levantaba por las mañanas veía el Valle de Jezreel, el Valle de Meguido. Hay también otra ciudad muy interesante, que es Gat-Efer. ¿Os acordáis de Gat-Efer? Este ya es de Paranota porque hace tiempo que lo hicimos. Gat-Efer es la ciudad donde nació Jonás, en el poblado, bueno, en la zona de Zabulón. Recordad que Jonás era aquella persona que huyó en las naves hacia Tarsis, ¿no? Y luego volvió y dijo la verdad, ¿de acuerdo? Y salvó a mucha gente. Pues estaban ahí, estaban ahí pegados, en las dos ciudades. Recordad que la palabra dice que, bueno, esto es la zona de Zabulón y Isaacar, que iban juntos cuando llevaban el estandarte, al lado de Judá. Entonces, Judá, Cristo, con Nazaret, Gat-Efer, con Jonás, Zabulón y Isaacar, dice que fueron iluminados por la presencia de Dios esos valles, esa zona, le dice la palabra de Dios. O sea que fijaros, ¿dónde está la mayor recolección de grano y de trigo? Esto no lo hice yo. Esto fue viendo un vídeo de una gente que promocionan unos atlas, que son impresionantes, la verdad, unos atlas con las poblaciones antiguas. Y él mismo dibuja esto diciendo que tiene como una forma de flecha, una punta de lanza. Bueno, interesante todos estos conceptos por los que habéis seguido todas las conferencias de costado traspasado, etcétera, etcétera. Y por la reja también, porque también presentó Luis algo al respecto. La reja era aquel punto metálico que sirve para cultivar en el arado. Eso ya no será hoy cuando lo hablaremos, pero dejo esto para que también quede constancia. Yerreel, ¿qué significa? Dios sembrará. También es curioso, ¿no? También es curioso. Que le hayan puesto al valle, Dios sembrará. Bueno, pues ¿por qué será? Porque hay la mayor recolección de grano, la mayor plantación de pies de maíz, perdón, de maíz, de trigo aquí, ¿no? Oseas 1 y 2. Coged vuestras Biblias, vamos a leer algunos versículos de Oseas 1 y 2, porque vamos a ver una relación del trigo con algo más. Oseas 1 dice, Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beherí, en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comenzó, perdón, comienzo de lo que habló Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria y engendra hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Veamos la situación de Israel en ese momento. Y fijaros lo que tuvo que hacer Oseas. Tuvo que escenificar en su carne lo que estaba pasando en el pueblo. En aquellos tiempos había PowerPoint. No había PowerPoint. Tenían que hacer las cosas de una manera que la gente las entendiera rápidamente. Entonces, ya podéis ver la similitud con lo que se está haciendo hoy en día. La gente necesita ver las cosas, un vídeo, una imagen. Eso era el vídeo de la época. Entonces, Dios hizo que este hombre fuera con una mujer fornicaria para tener hijos de fornicación, para representar lo que estaba pasando con Israel. Israel siempre recordemos la mujer, la iglesia. Por lo tanto, esa era fornicaria. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibiayim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Yisrael. O sea, que el primer hijo que tiene con la fornicaria es Yisrael, ese valle donde hay tanto fruto. ¿De acuerdo? Porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehová por causa de la sangre de Yisrael. ¿Qué pasaba en Yisrael? En ese valle. Aparte de ser el armagedón, ¿qué pasaba en ese valle? Era la escena de las guerras más sangrientas de Israel. Se derramó muchísima sangre allí. Y todo porque Israel quiso un rey. Y todo porque Israel no permitió que el Señor le ayudara con las abejas, con las bestias del campo, como le dijo. Quería luchar. Y ese derramó muchísima sangre. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Yisrael. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruhamá. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo quiere decir no. Y Ruhamá es compadecerse. Por lo tanto, no me compadeceré de ellos. Vemos que ahí se está manifestando la ira de Dios. De la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinetes. Aquí había un mensaje más allá de todo esto. Después de haber destetado a Lo-Ruhamá, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami. Lo-Ami. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O sea, no me compadezco y no sois mi pueblo. Vaya mensajitos. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. ¿En qué lugar? De Israel. Primero tiene un hijo para poner el lugar. Después tiene otro hijo para decirles que no se compadece. Y después tiene otro hijo para decirles que no son su pueblo. ¿Pero para qué luego decirles? Que seréis mi pueblo. ¿Otra vez dónde? En ese valle. Porque es el que da más fruto. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Y nombrarán un solo jefe. Nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. ¿Quién nombra al jefe? El pueblo. Nombrar jefe. Un solo jefe. Podemos pensar, es Cristo que vendrá. ¿Nombró el pueblo a Cristo? No, ¿verdad? ¿Quién puede ser este solo jefe? Lo voy a dejar en el aire. ¿De acuerdo? Cada uno piense lo que crea que puede ser cuando veamos el contexto. En el capítulo 2, en la primera parte, dice todo lo que ellos han hecho mal. ¿De acuerdo? Me gustaría resaltar el 2.4. Y dice, y no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. ¿Qué quiere decir prostitución? Pues que se fueron con la mujer que no era, ¿verdad? El pueblo de Israel se prostituyó. Y los hijos que eran hijos de prostitución. El 8. Pues ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Fijaros, ¿eh? El trigo, el vino y el aceite. Está uniendo ya una serie de cosechas de frutos que ya tienen un concepto interesante. El trigo, ya no es la cebada, es el trigo, es más adelante en el tiempo. Hemos visto que a principios del verano se acaba la cosecha del trigo. Vemos que va más allá, luego lo veremos. El vino, que se recoge en septiembre, a principios de septiembre, antes de la fiesta de Tabernáculos. Y el aceite, que es la misma época. Está uniendo esas dos cosas. El trigo, que está representado por Pentecostés, como recordáis, esa primicia. Y el vino y el aceite. Dos épocas. Pentecostés, Tabernáculos, finales y primavera, principios de otoño. Os digo esto porque luego el enaguay nos va a aclarar muchas cosas al respecto. Y que le multipliqué la plata y el oro que ellos usaban para Baal. O sea, lo que yo les di lo usaban para Baal, para ofrendar a Baal. ¿Quién es Baal? El demonio, eran los dioses de ellos, los falsos dioses. ¿Y Baal qué significa? Mi señor y marido. Mi señor y marido. Si buscáis Baal, tiene derivaciones de marido. Por lo tanto, se habían casado con otro marido, no con el marido que Dios era. Y luego veremos por qué lo dice todo esto, más adelante. Por tanto, yo volveré. Y este versículo es realmente importante y desde este vamos a descifrar muchas cosas. Por lo tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. ¿De dónde? Del valle, de Israel. Y mi vino a su sazón. Qué palabra más extraña, ¿verdad? Sazón. Veremos qué es esto también. Porque es importante. Este versículo es importante porque está diciendo que volverá. Y tomará eso. A su tiempo concreto. Veremos qué significa eso. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su vergüenza delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Y el 13 ya vemos algo ahí. Que ya es cuando lo leí y realmente te vienen las lágrimas a los ojos como lo explica. Porque dice. Y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba con sus pendientes y sus joyas. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Por eso, he aquí que yo la voy a seducir. La piel de gallina, ¿verdad? He aquí que yo la voy a seducir. Y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Guau! Es impresionante, ¿eh? Como lo dice, ¿eh? Se pone la piel de gallina cuando lo oyes. Y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Esperad porque... Nada. Era una cosa que tenía que comprobar. El valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí responderé como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baal. Ishi sí que es señor. También es marido, pero es señor. No solo marido, no solo compañero, sino señor. Porque quitaré de tu boca los nombres de los baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí ya estamos viendo que esto es como muy eterno, ¿verdad? Como muy definitivo. Nunca más. Les editará sus nombres. ¿Eso cuándo va a pasar? Tenemos que ir pensando ya en eso. En aquel tiempo... Cuando empiezas así esto ya, ya te lleva a un punto concreto, ¿verdad? En aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Y quebraré arco y espada y guerra fuera de la tierra. Y haré que reposen seguros. Y te desposaré conmigo. Fijaros, ¿eh? Y te desposaré conmigo. Primero la seduce. Le hablará a su corazón. Y luego dice, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en rectitud, en justicia, amabilidad y compasión. ¿Ves qué equilibrio en las palabras? Rectitud, justicia, amabilidad y compasión. Todo junto. Pero, ¿cuándo te desposa para siempre, Cristo? ¿Cuándo nos va a desposar para siempre? Cuando vuelva. Cuando vuelva. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué es conocer a Jehová? ¿Con qué lo está relacionando aquí? Con la relación sexual. Primero se desposa para siempre, luego lo conocerás. Habrá un éxtasis. Cuando él vuelva. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Yisrael. Volvemos ahí. Será prolífico Yisrael. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de la Lorrujama. Y diré a lo a mí. O sea, a los que no eran consentidos y a los que no eran su pueblo les diré. Tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Impresionante, ¿verdad? Pues en qué contexto estamos leyendo. En el momento de la segunda venida de Cristo. En el momento de la seguridad total. En ese contexto nos está metiendo a Yisrael. Ese valle del trigo. Prolífico. ¿De acuerdo? Donde va a haber gran batalla y lucha. Vamos a ir viendo esto. Y vamos a quedarnos con un versículo a partir del cual vamos a desmenuzar. Hasta llegar a algo que realmente es impresionante. Dice, por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. H6256 de la Strong. Y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi vino que había dado para, perdón, mi lino, que había dado para cubrir su desnudez. H5703 que dice, propiamente, término perentorio, por implicación, duración, en sentido de avanzar. Anseo, perpetuidad, sustancialmente, como sustantivo, bien sea con o sin preposición. Antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo, siempre. Volveré y tomaré mi trigo a su tiempo. Volveré y tomaré mi trigo para siempre. Por la eternidad. Por la eternidad. O recogerá. O recogerá. Luego veremos, más adelante. Viene de Adá. Avanzar. Pasar o continuar. Especialmente engalanar. Ponerse encima un adorno. Adornarse. Ataviarse. ¿Para qué se engalana? ¿Para qué? ¿Para qué nos tenemos que engalanarnos para casarnos? Fijaros qué palabrita. Pero es que cuando vemos la siguiente. Y mi vino a su sazón. Sabemos que el trigo está con Pentecostés. Pero el vino está con tabernáculos, ¿verdad? Relacionado con ese otoño. Fijaros el vino. La palabra mágica es Moet. Digo porque es mágica. Quedaros con esa palabra Moet. Si la buscáis en la estron veréis en qué lugares sale. Vamos a ver algunos aquí hoy también. Moet. Propiamente, nombramiento. Designación. Hay un nombre. En una piedrecita que nos van a dar, ¿verdad? Nuevo. Hay un nombre. Tiempo fijo o temporada. Tiempo fijo. Específicamente, festival. Vamos uniendo todas las palabras. Festival. Convencionalmente, año. Por implicación, asamblea. Debido a que se reúne por un propósito. Algo hace que nos reunamos. Técnicamente, congregación. Por lo tanto, iglesia. Por extensión, lugar de reunión. También, ¿recordáis algo que se llamara algo parecido en el Antiguo Testamento? Un lugar de reunión. Luego lo veremos. También señal. Por ser determinada de antemano. O sea, de antemano hay una señal previa para ese momento concreto. Recordad, señalar. La palabra que era señalar era safar, que era la raíz de sefarad. ¿Qué era sefarad? España, ¿verdad? Lo vimos en las lecciones de Tarsis. Por lo tanto, año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar, consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. Ojo, solo con esta definición, hay algo que os venga a la mente, la segunda venida de Cristo, fiesta de tabernáculos, año, tal, todos congregados, bajo, en un mismo lugar. Pero sigue, porque resulta que Moed viene de Yaad, y yo sorprendidísimo, lo miré dos o tres veces. Moed viene de Yaad. Resulta que Yaad está incrustada dentro de Moed. Si veis las letras en hebreo, que está debajo del H3259, está incrustada en H4150. ¿Lo veis? Son las tres letras del final, el final está hacia la izquierda. Está incrustada. Raíz primaria dice, fijar sobre, por acuerdo a un homarmiento. Sobre algo, fijamos algo, ¿qué? ¿Una señal? Por implicación, cumplir, en un tiempo establecido. Ni antes, ni después. Cumplir en un tiempo establecido. Citar a juicio. Citar a juicio. Dirigir en una cierta posición. Comprometerse en matrimonio. ¿Más pruebas? No podemos tener, creo. Acuerdo, congregar, convenir, declarar, emplazar, encontrar esposa. ¿Dios está buscando esposa? ¿Jesús está buscando una esposa? Bueno, su pueblo, sí. Eso será en parte final de esa esposa. Pero está buscando, está buscando a su pueblo. Siempre está buscando a su esposa. Establecer, juntarse, manifestar, mostrar, poner, reunir, señalar otra vez, tomar, volver. Por lo tanto, todos juntos, todos juntos, en una festividad, en una hora, en un año, en una estación. Y esto sigue, porque viene de Yedí, que es nombrado. Yedí. Eso puede, alguien puede, el retorno del Yedí, ¿no? ¿Por qué decía en la película el retorno del Yedí? Bueno, pues ya sabéis que hay un mensaje aquí. Del nombrado. Resulta que Yedí viene de Yidó, que es alabado. Estamos hablando de alguien, ¿verdad? Aquí. Y esto viene de Yadá. Que básicamente quiere decir aclamar, alabanza, extender la mano, lanzar una piedra o una flecha. Curioso, ¿no? Reverenciar, adorar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias, poner, tirar. ¿Y dónde nos lleva Yadá? ¿Alguien sabe dónde nos lleva Yadá? ¿Alguien le suena el H3027? Sé que es mucho pedir, pero el H3027 tienes que tenerlo siempre ya en la mente. H3027 es Yad. Y aquí es ya cuando realmente te quedas parado, ¿no? Yo me quedé, sí. ¿Yad qué es? En Abacud 3.4, recordad la historia, en Abacud 3.4, dice que en su costado traspasado está el rescondedero de su poder. Lo dice eso en la palabra de Dios. Española no lo dice así. Dice en su mano. Elena White, ¿qué nos recuerda? Nos dice que ella eligió la palabra sight para definir el costado. Que en ese momento concreto, en ese versículo, tendría que decirse costado. Y en el costado traspasado de Jesús está el escondedero de su poder. De ahí fluían, ¿qué? Rayos, ¿no? Y su sangre, claro. Veremos que rayos brillantes también tendrá un significado. Hoy no lo veremos, pero... Mano. Vamos a leer todos los significados, ¿de acuerdo? Lo digo para recordar un poco, ¿no? Leeremos primero todos y luego los rojos. Ancho, anchuroso, bajo, bastante, brazo, cargo, compañía, conducto, consagrar, costa, cuidado, dedo, deuda, dirección, disposición, dominio, orden, eje, espiga, frontera, fuerza, garra, generosidad, hecho, homenaje, jurar, laboriosa, lado, yaga. Lugar, mando, mano, mejor, moldura, monumento, ordenamiento, orilla, parte. Todo esto lo estuvimos analizando en las conferencias del costado traspasado. Rivera, rotura, senda, servicio, sobaco, soberbia, someter, territorio, vez, zurdo. Vamos a leer solo las rojas. A ver a qué nos lleva. Bajo el brazo, del lado, hay una llaga, una rotura en el sobaco zurdo. ¿De acuerdo? Solo con la palabra ya nos dice dónde estaba el costado traspasado. Pero hay una... También analizaremos esto otro día. Hoy, por encima. Entonces, ¿está claro que esa espiga eres tú? Pero un tú especial, no cualquier tú. El del Valle de Israel. Ese pueblo que no era pueblo y luego fue pueblo. Para siempre. Ed es la de que el trigo a su tiempo. Ed es trigo a su tiempo. Y moed es vino en su sazón. ¿De acuerdo? Si ponemos... Aquí tenemos el significado de todas las palabras que hemos puesto en rojo. Pues estación, eternamente, perpetuamente, engalanar. Moed, nombramiento, tiempo fijo, temporada, festival, año, asamblea. Vamos a leerlo todo junto. Estación, eternamente, perpetuamente, engalanar, nombramiento, tiempo fijo, temporada, festival, año, asamblea, congregación, lugar de reunión. Señal, fijar sobre, solemne. Comprometerse en matrimonio, encontrar esposa, reunir, volver, alabar, glorificar, costado, traspasado de Jesús y su llaga. Porque se lo he puesto así porque no podía poner todas las palabras juntas otra vez. Espiga. Es el resumen de las conferencias del gran engaño y el cuarto ángel. Dirigido a una fiesta concreta, a un festival concreto, a un año concreto, donde ya el Señor nos va a recoger por la eternidad. Texto sobre Moed. Para que veáis cómo en las diferentes maneras de explicar, nos dice un tiempo concreto. Vamos a ir, por ejemplo, a la segunda, que dice, más yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. O sea, el año que viene, en este tiempo, tendrás un bebé. Más adelante, Génesis, 18-14. Hay para Dios alguna cosa difícil, al tiempo señalado volveré a ti. Esa palabra está en muchísimos sitios. Jehová fijó plazo diciendo Moed. Moed es un plazo fijo. Un tiempo señalado. Un tiempo que tiene un fin concreto. No es aproximado. Porque el fin está fijado, Daniel 8-19. Fijaros qué palabra utiliza para tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Eso lo sabemos de muchos, ¿verdad? Muchas veces lo hemos leído, pero resulta que esa palabra es Moed. Impresionante, ¿no? Los tres años y medio, los 1260 días relacionados con la profecía. Fiesta. ¿Qué fiesta? Dice en Oseas 12-9. Pero yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. ¿Qué fiesta? Tabernáculo. Es curioso, ¿verdad? Moed relacionado con tabernáculos. Más adelante vemos en Ezequiel como habla de sus fiestas solemnes. Moed. Y un Moed muy interesante. Por eso lo he puesto más grande. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de Moed. El tabernáculo de reunión. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para la descendencia después de él. Fijaros. Todo lo que hemos leído de Moed. Todo. Año, festividad. Está dentro del tabernáculo de reunión. Que es lo que representa el mismo cuerpo de Cristo. Recordad. Ese tabernáculo que nos marcaba los cuatro mil y los dos mil. Lugar santo y santísimo. Lo estuvimos viendo en los primeros cultos sobre este tema. Tabernáculo de reunión. Por lo tanto, todos juntos en el tabernáculo. Todos juntos. En esa fiesta. Para ser llevados al cielo. Voy a adelantar un versículo que luego veremos otra vez. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores. Recoged primero la cizaña. Y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo recogedlo en mi granero. Recogedlo en mi granero. Reunir, unir, congregar. En mi granero. Un granero. También es una cabaña. De cierta manera. O sea que es reunir a todos. ¿Para qué? Para que sean recogidos luego. Cuando Cristo vuelve. Aquí hay diferentes versiones bíblicas de este versículo. Y algunas nos dicen sazón. Otras nos dicen vendimia. Y otras temporada. O sea que tenemos una clara relación entre el grano de trigo y el vino. Reunir, cosechar, recoger, gavillas y vendimiar. Está relacionado. Y ahora vamos a ver la cita de Anna White. Que nos confirma todo esto. Dice 50 días después de la ofrenda de las primicias. Venía la fiesta de Pentecostés. Recordemos. La que se ofrecía como primicia del trigo. También llamada fiesta de la mies o de las semanas. Como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor dos panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. Y más adelante nos dice esto. Ella misma nos lo relaciona. La fiesta de las cabañas no era solo una conmemoración. Sino también un tipo o figura. No solamente señalaba algo pasado. La permanencia en el desierto. Sino que además como la fiesta de la mies. ¿Cuál es la fiesta de la mies? Pentecostés. La hemos visto antes. Definida por ella. Celebraba la recolección de los frutos de la tierra. Y apuntaba hacia algo futuro. El gran día de la siega final. Por lo tanto la fiesta de la mies. Es como una representación. De lo que ha de pasar al final. Es como una ampliación. Una lupa. Que nos va a enseñar detalles de algo que va a pasar al final. Y están relacionados. Tanto la fiesta de la mies. Como el gran día de la siega. Como tabernáculos. Que aquí es la fiesta de las cabañas. ¿De acuerdo? Están relacionados. O sea, pentecostés no es solo. Está relacionado con la fiesta de tabernáculos. O sea, que todo apunta a tabernáculos. Cuando el señor de la mies mandará a sus segadores a recoger. La cezaña en manojos destinados al fuego. Y a juntar el trigo en su granero. Entonces empezamos a pensar. Entonces, ¿cuándo es la siega? La siega es en tabernáculos. Es en pentecostés. Es cuando Cristo viene. Es antes de que Cristo venga. Porque no viene en verano. ¿Veis dónde está la historia? ¿Dónde empieza y dónde acaba la siega? ¿Cuándo empieza la siega? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuándo empieza la siega? Es el que nos pilla desprevenidos. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Será como si no hubieran sido. Abdias 16. Y todas las voces del universo entero se unirán para elevar alegres alabanzas a Dios. Dice el revelador. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ella misma está relacionando lo que la Biblia nos relaciona, el trigo y el vino y el aceite. Las dos temporadas, Pentecostés y Tabernáculos. Por lo tanto, tenemos Pentecostés, la fiesta de la miez, que es el trigo, relacionado con la fiesta de las cabañas, Tabernáculos y el vino, el mosto. Y esto es el gran día de la siega final. ¿Todo junto? Un día. El gran día de la siega final. Un día, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero vamos a ver que no es simple eso. Hay más cosas. Muy bien. Apocalipsis 14, del 14 al 18, dice Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando gran voz, al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. En aquel tiempo arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por una distancia de mil seiscientos estadios. Fijaros, vimos la connotación del mosto como algo especial, donde Cristo volvería a reunirse con nosotros, y lo beberíamos nuevo con él. Pero hay otra connotación para el vino, para el mosto, y es esta. El hecho de que será la sangre derramada de todos aquellos que no serán cegados por Cristo. ¿Veis cómo hay una relación entre el trigo y el vino, las uvas que son pisadas en el lagar de la herida de Dios? Los impíos, si Dios quiere. Fijaros lo interesante, siempre se relacionan las dos cosas, el trigo y el vino. Pentecostés, tabernáculos. ¿Por qué? Eso vamos a ver. Entonces tenemos la sega del trigo, enfrentada al fuego, que son uvas maduras, vendimia, lagar del furor de la herida de Dios. Las dos cosas. ¿Por qué? Espero que aguantéis hasta el final. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto lo hemos leído antes. Entonces, ¿quién es el que siega? Cristo. Cristo siega, ¿no? Luego veremos que envía a sus ángeles, pero en esencia es él quien siega. ¿Cuándo siega? Eso es lo interesante. ¿Cuándo siega? Cuando empieza. Claro, ¿cuándo empieza a segar? ¿En tabernáculo ciega? ¿En tabernáculo ciega? Entonces, ¿no es el fin del mundo? Vamos a ver. Sigue, dice. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Segundo Elías. Su bieldo, es una herramienta, te gustará esta parte, ¿eh? Sí. Su bieldo está en su mano y limpiará con esmero su era. Recogerá su trigo en el granero. Miraros, ¿eh? El trigo en el granero. No dice cebada. También hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Son dos cosas, detalles interesantes, ¿eh? Trigo en el granero. Y quemará la paja con fuego inextinguible. ¿La paja es la cizaña? No. No, ¿verdad? ¿La paja qué es? Lo que sobra. Lo que sobra. Lo que sobra. Entonces, al fuego, al fuego no va solo la cizaña, sino lo que sobra de nosotros. Lo que no vale. Es el fuego de la prueba. Muy bien. Entonces, hay una siega y hay una recolección del trigo en el granero. O sea, que eso también tiene que pasar. Si no, no nos vamos con él. No es solo siega, hay más cosas. Yo, el granero, Ligori acaba de enviarnos algo. Coge el micro, por fa. Hermano Ligori, que está siguiendo el tema. Me ha enviado un mensaje hablando de los textos, también de recoger primero la cizaña, tal en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego concluye diciendo granero, quiere decir partida. Por lo tanto, marcharse, irse. Sí, señor. Es de echar aparte. Exactamente. Precioso. Con esto, aprovecho este inciso para decir que lo que se está presentando aquí no es ángel. Somos todos. Lo digo en serio porque Javi puso su parte, Luis puso su parte, Ligori puso su parte, y mucha gente que ha estado comentando da su parte. Y si no la dan, yo no me entero de nada tampoco. El Señor sabe lo que hace. Es el Señor que habla. Es el Espíritu Santo que guía a todo el pueblo. Es muy interesante. Pues vamos allá, dice. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, Mateo 13, 26 al 30, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los criados del amo y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, no la cebada, el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. Y al tiempo de la siega, les diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Aparte, para partir. En el tabernáculo, para partir. Más adelante hacen la aclaración de lo que es cada cosa, Jesús. Y quedémonos cómo explica las cosas. Porque cada detalle es realmente impresionante. Entonces Jesús dejó marchar a la gente y se fue a casa. Acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña, del campo. Él respondió y les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla de trigo son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Entonces, ¿el fin del mundo es en primavera? Hemos dicho que se empezaba a cegar en primavera, ¿no? Ah, ¿qué está pasando aquí? Bueno, ahora lo iremos viendo. Y los segadores son los ángeles. Así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Fijaros que ahora pone primero que se quema primero la cizaña y luego se recoge el trigo. Antes hemos visto que primero recogía el trigo y luego pisaba las uvas. O sea, hay un orden que no tiene por qué ser un orden concreto. Parece que todo pasa más o menos en ese momento, ¿no? Pero fijaros qué interesante. El fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Así será el llanto y el curgir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuándo es la siega del trigo? ¿El fin del mundo? Sigamos, hay más cosas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás te ha solicitado para zarandearos como a trigo. Como a trigo, no como a cebada. Luis, ¿la cebada se zarandea? ¿Tenéis micro? Pasa el micro, porfa. Porque prefiero que lo explique él. Bueno, por lo que yo sé, el cereal todo necesita de ser sacudido para que suelte la semilla. Lo que sucede es que la cebada se suelta antes, ¿no? Que el trigo. El trigo parece que cuesta un poco más. Entonces, de todas formas, siempre hay un proceso en el cual debe seleccionarse cuidadosamente el grano, ¿no? Tanto el de la cebada como el del trigo. Exacto. Dice zarandearos como a trigo, porque el trigo cuesta más. El trigo es más resistente. Le cuesta más dejar las impurezas. Fijaros lo que estoy diciendo, porque si el trigo representa a esa gente de Israel, y Israel representa esos momentos del tiempo final, ¿de quién está hablando? Está hablando de nosotros, ¿eh? Y está diciendo... ¿Cómo que le cuesta más dejar las impurezas? ¿Qué está diciendo? ¿Cuántos años de pecado tenemos a nuestras espaldas? Que alguien diga algo, una cifra. 5.988. Me gusta esa cifra. ¿Vale? Cerca de 6.000 años. Voy a hacer así por encima. ¿Carenta y carácter? Sí. Cerca de 6.000 años, bueno. Entonces, ¿qué? Al trigo le cuesta más quitar las impurezas. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo ahí ya, ¿eh? Insertadas. Y requiere un proceso más arduo de limpieza y de selección de grano. Es el pueblo del tiempo final. Y el trigo tiene que estar muy limpio. Tiene que estar muy limpio. Si no, la cizaña se cuela. Hay que aventarlo, hay que soplarlo, hay que hacer muchísimas cosas. Todo eso quiere hacer el Señor por nosotros. Todo eso. Si nos dejamos, todo eso. ¿Para qué? Para entrar en el granero. Y para subir al cielo con él. Pero en el valle de Israel había batallas, ¿eh? Vamos a seguir. Dice. Para ver lo que es el zarandeo. En los días de Jesús, la cosecha del trigo requería mucho tiempo y esfuerzo. Primero los agricultores segaban el trigo y lo recogían. Luego lo golpeaban contra una superficie dura. Y usaban un trillo tirado por animales a fin de triturar la espiga. Y así separar la paja y el grano. Veréis más detalles en lo que Luis presentó la semana pasada. A continuación aventaran el trigo para que el viento se llevara a la paja. Por último, zarandeaban el grano en una criba para eliminar toda materia extraña. Una criba es un, bueno, es un filtro, ¿no? En el cual tendrían que, aún después de todo lo que había pasado, que le pasaba un carro por encima, le pasaba un trineo de aquellos, un trillo por encima y todo, después aún tenían que hacer así para que cayera lo más pequeñito, se colara lo más pequeñito. ¿Cómo funciona la limpieza del espíritu con Dios? ¿Cómo funciona? ¿Qué limpia primero? Lo grande, ¿verdad? Esto sé que no lo debo hacer, esto sé que no lo debo hacer. Pero hay cosas dentro de ti, como muy adentro de ti, que hasta que el Señor no lleva un tiempo contigo y ve que estás preparado para verlas, no te las muestra. Hay un zarandeo. Pero ese zarandeo está relacionado también con el sábado, está relacionado también con la inmortalidad del alma, está relacionado con la verdad presente. ¿Qué prejuicios tienes ahí? ¿Qué prejuicios tienes ahí que no bajan, que no caen? No caen por ese filtro. Y todas las pruebas que tienes que pasar. Pues ese zarandeo son esas pruebas. ¿De acuerdo? Toda materia extraña. No hay nada, tenemos que ser puros para entrar ahí. ¿Cuándo es el zarandeo del trigo? Bueno, vamos allá. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Qué raro. ¿Qué es esto? ¿Ahora de qué está hablando? Morirá el yo. Morirá el yo. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si mueres al yo, vivirás para vida eterna. Hubo alguien que hizo un comentario, creo que es un comentario bíblico, que me gustó y lo expuse con mis palabras. Pero que también relacionó esto con lo que Cristo hizo. Lo he explicado así. Cuando la espiga muere y caen los granos al suelo, estos germinan y dan lugar a mucho fruto. Los que no son recogidos son resembrados. Cada grano dará lugar a una espiga con muchos granos en su interior. Así el Señor comparaba su propia muerte con la caída y la futura germinación del grano con su resurrección. Gracias a la muerte de una espiga, a la muerte de un hombre, que no era solo hombre. ¿Qué hace? Muchos viven. Así también compara la caída del grano con perder la vida mundanal en su muerte por amor por él. Y compara la germinación del grano muerto con el resurgir y nuestra resurrección en la eternidad. Si tú deseas producir fruto, tienes que morir como el grano de trigo. Aquí, él mismo se compara con un grano de trigo. O sea, el Señor mismo se rebajó o no se rebajó al humanizarse. Se hizo espiga, ¿eh? Se hizo espiga. O sea, que hay una enseñanza muy importante. Más adelante, ¿entonces qué? Vamos al texto clave, ¿no? ¿El texto clave cuál es? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pero la siega es en primavera. Pasó el verano y no hemos sido salvos. ¿Cuándo acabó la siega? ¿Cuándo empezó la siega? Vamos a verlo. ¿Cuándo empieza la siega? Incluida la cebada, porque también tienen derecho a salvarse. Pascua. ¿Cuándo acaba la siega? ¿Cuándo acabas de cortar? Hay todo un trabajo, ¿verdad? Cortas, trillas, aventas, zarandeas y luego lo metes en el granero. Y luego a divertirse. ¿Cuándo empieza el proceso? Pascua. ¿Cuándo acaba? Antes de las fiestas de tabernáculos, aproximadamente. Porque luego aquí no hemos puesto la recolección de la uva y el aceite. Que sería más abajo, ¿no? Pero ¿cuándo acaba todo? O sea, ¿cuándo empieza la siega? ¿Cuándo acaba todo el proceso? Hay un camino, ¿eh? ¿Podríamos ir directamente a tabernáculos sin pasar por aquí? Nos quiere enseñar muchas cosas todo esto, ¿eh? Había que comprender muchas cosas. Tabernáculos porque sí es como la fecha porque sí. Bueno, 2031, vale, venga, me voy. ¿Por qué 2031? Tabernáculos va, tabernáculos va. ¿Por qué tabernáculos? Si no estamos convencidos de por qué es tabernáculos, quizás no podamos hablar a los demás de tabernáculos. Entonces paramos en primavera y entonces recorrimos el camino de primavera a otoño. ¿Veis esta flecha? Va a ser motivo de algo impresionante, no hoy. Que vamos a estudiar todos con el tema de la sangre. Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios. Y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Esto es Primeros Escritos, página 118. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad. A fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre unidos en la obra. Todos somos un solo hombre. Un solo cuerpo. Debe despertarse toda energía del alma. Porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Despacio. ¿A nuestro ritmo? Prestamente. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. ¿Qué ángel es este? El cuarto. Su misión es terrible, su obra es tremenda. ¿Cuál es el ángel que enfatiza la obra del tercer ángel? El cuarto. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Perdona, pero el trigo era la población del tiempo final. Es el mensaje que ha de separar el trigo de la cizaña. Recordemos que todos se reunieron, Israel y Judá, en el valle de Israel, y dijeron que eligieron a un solo jefe. ¿A un solo jefe? ¿Qué jefe? ¿Qué ha habido por ahí? El tercer Elías. Juntos con el tercer Elías, hemos de ser unidos ¿para qué? Para separar el trigo de la cizaña. Al final lo harán los ángeles. Nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Decir la palabra. ¿Para qué? Para mostrar cómo se han definido las personas. Si somos trigo, si somos cizaña. Pero fijaros lo que dice más adelante. Dice, Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. Y sellar o atar. Como diciendo que sellar y atar es lo mismo. Y sellar, porque habla de personas, o atar, porque habla de trigo. Sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Pues eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Aunque parezca aburrido y tedioso, vamos a meternos de lleno, con toda la mente y la atención, en separar el trigo de la cizaña. En el sellamiento. Porque está hablando del sellamiento. Cuando explicabas, Luis, que todos cogían el grano, o sea, los pies del trigo, los cogían en el brazado y era una brazada. Y esa brazada es la medida para luego, luego los ataban y los guardaban, los metían en el caballo, en el camello, en el bulo, lo que tenían. Y así lo transportaban. Eso es sellar. Por lo tanto, hay una siega, pero ese momento de cortar es sellar. No es específicamente cuando Cristo viene. Es antes. ¿Veis cómo va el tema, más o menos? Por eso, Pentecostés está antes de Tabernáculos, pero hace tanta referencia a Tabernáculos. Porque ya empieza ahí. Ya empezó antes. Pero para el de tiempo final, empieza ahí. Los de la cebada ya tuvieron su historia antes. Eso también lo veremos. Y esto lo he puesto en inglés, porque en inglés hace una aclaración más interesante, que dice, y sella o ata, entre comas, como diciendo, sellar y atar, es lo mismo. Sellar y atar es lo mismo. Por lo tanto, sellar es atar el trigo en brazadas. Sellar es atar el trigo en brazadas. Por lo tanto, es el sellamiento. Hay un sellamiento. ¿Cuándo acaba el sellamiento? ¿Cuándo acaba el sellamiento? ¿Cuándo acaba? ¿Recordáis cuándo acaba el sellamiento? Sí. Final del tiempo de gracia. Cuando acaba el tiempo de gracia, cuando empiezan las plagas, ahí se acaba el sellamiento. Para todo el mundo. Y aquí es donde viene la lectura de dos capitulitos, lo digo así para que no os desaniméis, de primeros escritos. que me gustaría leer, pero depende un poco de vosotros, porque realmente veremos ese ángel que realmente hace las cosas con gran poder, que es lo que le toca hacer. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Venga, ahorita? Venga, va. Al ataque. El primero lo leeremos entero. El segundo, si de caso, lo dejaremos un poquito antes. Ya vosotros lo leéis en casa. El fuerte clamor. ¿Qué es el fuerte clamor? Vamos a ver qué es el fuerte clamor. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vio otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. ¿Qué ángel es este? El cuarto. El cuarto ángel de Apocalipsis 18. Ese ángel recibió, perdón, ¿sí? Voy por ahí. Ese ángel recibió gran poder y gloria y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. Toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera mientras clamaba con fuerte voz. Ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como se dio en el segundo. O sea que es, refuerza el tercero y repite el segundo. Por lo tanto, el cuarto es los otros también. ¿Y en el segundo había fecha? Sí. ¿Y en el primero? Sí. Eso está explicado en las conferencias que Víctor hizo sobre el cuarto ángel y los tres ángeles. O sea, una relación entre ellos. Salen todos estos también, creo. ¿Con la mención adicional de qué? O sea, ¿dice lo mismo o no? Dice algo más que cuando se dio el segundo ángel. Dice que sí, que se han corrompido las iglesias. ¿Pero qué más dice? Con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. ¿Qué más ha pasado desde entonces? Apostasía, ¿verdad? La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel. Cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. O sea, que hay un proceso en el cual va aumentando, va aumentando, va aumentando el poder de este ángel. No se puede parar. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Recorrar el mensaje del sábado. Y todo lo que implica el sábado ahora, con el poder especial del cuarto ángel, ¿qué implica el sábado? No solo sábado. Séptimo milenio, venía de Cristo, matrimonio, todas esas cosas. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel. O sea que, fijaros, el poder es magno. O sea, aparte del cuarto ángel que da más poder, más ángeles para ayudar a este ángel. Porque el trabajo es arduo. ¿Alguien duda que no se puede hacer? Y oí voces que por doquier razonaban diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Es Apocalipsis 18. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer ángel. Pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Se repite la historia. Eso es fecha. Se repite la historia. ¿Qué clamaban? ¿Cuál era el clamor de medianoche? 22 de octubre de 1844. Ese era el clamor de medianoche. ¿Y qué dice que se repetirá, no? Con fuerza. Y no vamos a decir eso, vamos a decir otra cosa. Si se repetirá. Entonces. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo a que de ella saliese para escapar de su terrible condenación. Condenación es cizaña. Condenación es cizaña. Porque hemos visto que estaba situado en el momento final. ¿Quieres ser trigo o quieres ser cizaña? Eso es lo que está diciendo el mensaje. La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera. Los que en las iglesias tenían alguna luz y no habían oído ni rechazado los tres mensajes. No habían oído ni rechazado los tres mensajes. Obedecieron la exhortación y abandonaron las iglesias caídas. Fijaros, gente que era apentista o era seguidora de ese movimiento milerita. No había escuchado nada y cuando escuchó, ¿qué? ¿El cuarto? Cuando escuche el cuarto, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar. ¿Qué dice? Abandonaron las iglesias caídas. Obedecieron la exhortación. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la proclamación de los mensajes. Habían crecido. Y la luz brilló sobre ellos, separándoles el privilegio, perdón, deparándoles el privilegio de escoger entre la vida o la muerte. O trigo o cizaña. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su Señor y guardaban todos sus mandamientos. Todos menos el cuarto. Todos sus mandamientos. Todos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos iban a ser probados por él. Ese zarandeo. Por lo tanto, estamos hablando de ese momento. Probados por él. Y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones religiosas. Todas menos la iglesia apentista del séptimo día, no. De las congregaciones religiosas. ¿Por qué? Una fuerza compulsiva movía a los sinceros. Al paso que la manifestación del poder de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos, para que no se atrevieran ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de Dios. Podrán molestarnos, podrán increparnos, pero llegará un punto en el que el Señor nos dejará hacer más para que la obra siga. El posterior llamamiento llegó hasta los infelices esclavos y los más piadosos de ellos prorumpieron en cánticos de transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no pudieron contenerlos porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Los amos mirando. ¿Qué está pasando aquí? Se realizaron grandes milagros. Sanaban los enfermos y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra. Está hablando en pasado, pero es el futuro. Lo está habiendo hecho ya. Eso es lo que era el cuarto ángel. Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas, diseminadas entre las congregaciones religiosas, respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las sentenciadas iglesias. Como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Como en los días de Lot, será la venida del Hijo del Hombre, también dice Jesús, su amigo morra. Fortaleciose el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. que es el espíritu de la profecía. Bueno, testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Siguiente capítulo. Ha sido rápido, ¿verdad? Bueno, este es más largo, pero... Vamos a acabar en el primer párrafo y lo haremos solo el primero y el último. Se me señaló la época en que terminaría el mensaje del tercer ángel. Terminación del tercer mensaje. El poder de Dios había asistido a sus hijos, quienes después de cumplir su obra estaban preparados para sobrellevar la hora de prueba que les aguardaba. Habían recibido la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor y se había reavivado el viviente testimonio. Se había habido ya una selección. Ya había habido el sellamiento. Ya eran reavivados. Por todas partes había cundido la postrera gran amonestación. La postrera gran amonestación. Agitando y enfureciendo a los moradores de la tierra que no habían querido recibir el mensaje. Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. ¿Qué había hecho? Había acabado de sellar. Quedando sellados y numerados los santos. Todos con su numerito. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es. Y toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es el final de la siega. Esto es el final de la siega. Por lo tanto, ¿ha empezado la siega? ¿Ha empezado la siega? ¿Hay gotas de lluvia tardía? ¿El cuarto ángel está funcionando? ¿Se está diciendo un mensaje de amonestación al mundo? Pues ya ha empezado la siega. Eso es lo fuerte. Eso es lo que nos tiene que dejar. Por eso dice Ana White, tiene que ser, dice que, motivo de estudio, que nuestra mente tiene que estar constantemente, no sé cómo lo dice exactamente, pero el concepto es que constantemente nuestra mente debe estar pensando en esto. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de la siega. Y muchos ya han sido cegados. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Con qué juicio tiene que ver esto? Porque eso es un juicio que se ha dado. Es un juicio que se ha determinado. ¿Qué juicio es este? ¿Recordáis cuando se daba este juicio? ¿Estamos siendo juzgados ahora? ¿Recordáis? Es el juicio investigador, ¿verdad? Empezó en 1844. Empezó por los muertos. ¿Y luego qué? Los vivos. Estamos ahí, ¿eh? ¿Veis cómo Pentecostés y el trigo es una lupa, una ampliación, un detalle, pero ampliado de lo que son los tiempos del día de la expiación? Desde 1844 hasta ahora, los tiempos finales. Es una lupa que nos da el Señor para ver detalles, para comprender cómo hay que prepararse para ese momento. La siega ha empezado. Por eso es tan impactante. Ya nos vamos a todo lo pasado, digamos. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Vamos a dejarlo hasta el final. A ver. Creo que era este. Ah, sí. Es muy interesante esto. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Estamos hablando ya de que las plagas se dan y están todos ya bueno, pues diciendo ¿qué está pasando aquí, no? Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. Los hijos a sus padres. ¿Y qué le recriminaban? Los hermanos a sus hermanas. Las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubieras salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros con acervo odio y los reconvenía diciendo vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir. ¿Suena de algo? ¿Suena de algo esto? El Papa y la mayoría de creencias el ecumenismo va a creer esto y la iglesia va a creer esto adventista. El mundo entero se va a convertir y clamasteis paz, paz para disipar nuestros temores. Demostraremos si Dios quiere y os bueno os recomiendo leer Jeremías 8 Jeremías 8 pero es que hay acepciones al tiempo final al momento de su venida y los que negaban eso que decían está escrito paz, paz de ahí está sacada esta expresión también paz, paz y no había paz o sea ¿cuál es el mensaje para ir contra el mensaje de la fecha de la segunda venida de Cristo? Paz, paz no alteres a la gente paz, paz para disipar nuestros temores nada nos enseñasteis acerca de esta hora ¿qué está diciendo? que nadie les explicó que iba a pasar eso en ese momento concreto está hablando de un tiempo no me dijisteis nada de esta hora de esto que estamos viviendo ahora en este momento concreto no me dijisteis nada o sea que no les dijeron que en 2031 Tabernáculos venía Cristo si lo hubieran dicho o lo hubieran proclamado como para que se lo creyeran entonces la gente hubiera estado más pendiente ¿no? evidentemente tenemos trabajo personal cada uno y no debemos guiarnos de los ministros ¿por qué? por esto porque si vamos como ovejitas como borregos dicen ¿no? detrás del pastorcillo que no sabe dónde va pues caemos todos por el precipicio ¿eh? nada nos enseñasteis acerca de esta hora y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían arruinarnos es impresionante ¿no? pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios de hecho veremos que serán de los primeros lo analizaremos serán de los primeros sus sufrimientos eran diez veces mayores que los de sus feligreses mensaje a los ministros espabilemos todos muy bien entonces ¿la siega final del trigo es el momento de la segunda venida de Cristo? sí ¿es el zarandeo? sí ¿es el momento de seamiento? sí es todo la siega es todo incluida la misión del cuarto ángel de Apocalipsis 18 absolutamente todo y recuerdo este versículo y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán a un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande será grande resumen ¿de acuerdo? todo todo es ese proceso de primavera o otoño es la siega ese proceso de primavera o otoño es el fin del mundo por eso había que leerlo en esa dirección seis meses hablamos luego hablamos si quieres seis meses ese proceso es el tiempo del fin y del trigo hasta el final será el fin del tiempo del fin porque está más cerca del fin ¿verdad? vamos a leer una conclusión que he escrito para hacer un pequeño resumen y ya acabamos ¿vale? la siega empieza en primavera pascua con la cebada y acaba al final de verano con todo el grano en el granero todo está decidido para entrar en el otoño todo ya decidido cuando Cristo viene todo está decidido y afrontar el juicio investigador el cual ya se ya se ha estado dando por eso hay sellamiento ¿de acuerdo? todo es en paralelo y la venida de Jesús en gloria la siega une la primavera con el otoño el motivo de estos cultos es ver el camino de la primavera al otoño y resulta que esos seis meses de actividad agrícola unen las dos estaciones de una manera impresionante con una simbología espectacular y es el tiempo del fin del mundo era necesario parar en primavera para llegar al otoño todos debemos recorrer ese camino y ser la espiga que da mucho fruto que también es el grano para el Señor solo daremos ese fruto si estamos bañados por su sangre expiatoria la que salió de su costado escondete de su poder ¿por qué? espiga está en la llaga ¿por qué espiga está en la llaga? de Cristo si no estamos en esa llaga no podemos estar seguros no tenemos el poder de Cristo veremos más sobre esa sangre veremos más relacionado con esto y creo que os va a dejar bueno como a mí la gran siega final corresponde a la mayor siega de todas recordad que la del trigo era la mayor de todas era más grande que la de la cebada ¿por qué? la cebada no crece en cualquier sitio perdón crece en cualquier sitio pero es necesita soporta más la sequía digamos entonces los lugares donde crece son más ariscos y entonces no hay una gran producción es como más más concreta en cambio el trigo si encuentra un lugar como el valle de Israel pues hay grandes producciones ¿no? o sea que la gente del trigo tiene más problemas para perder su inmundicia pero tiene un valle más regado que la gente de la cebada la lluvia temprana y tardía hay dos la gente del final tiene las dos sabemos muchas más cosas y hemos visto más cumplimientos que la gente del principio ¿de acuerdo? ellos vieron a Cristo pero nosotros hemos visto todo el resto de profecías ¿qué excusa tenemos? es la que define al pueblo del Dios en el tiempo final es el fin del tiempo del fin nuestros días nuestros días donde además los 144.000 serán sellados es una de las cosas que dice creo que estos capítulos que no acabo de leer completamente a ver es cuánto se sellarán los 144.000 también zarandeo sellamiento fuerte clamor lluvia tardía todo es y será dado con su mayor esplendor en tiempos angustiosos en plena batalla por nuestras almas entre Dios y Satanás en plena batalla por nuestras perdón entre Dios y Satanás en medio de conflictos bélicos y persecución como es el valle de Israel ¿qué pasaba en el valle? de Israel era el campo de batalla de Israel ¿veis la similitud impresionante? en el tiempo final ¿habrá paz? ¿paz? no habrá problema en persecución de todo y en ese momento el valle de Israel de Israel florece una gran eclosión de pies ahí de trigo a lo bestia y grano a lo bestia será el clamor final y la conversión final de muchísima gente ¿en medio de qué? del campo de batalla ¿es lo importante que es Israel? ¿qué simbología tan increíble? es el tiempo final y además que sea el valle de Megiddo ya es realmente brutal es el Armagedón donde se liberaron las grandes batallas con los enemigos de Israel y donde se dará el Armagedón justo en ese valle es donde se da la mayor producción de grano o trigo justo en ese valle donde más sangre se ha derramado donde más lucha se ha habido muy bien pues este es el fin pero ahora del culto de hoy que Dios os bendiga vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos se ha santificado tu santo y precioso nombre con todo esto que hemos presentado es nuestra bueno es nuestra misión queremos que todo el mundo comprenda lo que tú quieres darnos lo que nos quieres explicar queremos darlo a los demás como esperanza y también como amonestación para la iglesia que vea que estamos en el momento de la siega que tenemos que espabilar que nos queda muy poco tiempo y que la obra es mucha pero sabemos que debe ser presta debe ser rápida ayudarnos a tomar la dirección correcta porque solo tú la sabes tenemos muchos problemas personales muchos problemas también seguro como grupo pero todo esto lo vamos a solventar Señor porque si esto es lo que parece que es si esto es el cuarto ángel Señor si este es el mensaje que ha llegado al final nada lo va a impedir ayúdanos a orar por todos nosotros y por todas las personas que tienen que recibirlo te pedimos todo esto en el nombre del santo de Jesús y te pedimos perdón Señor perdón por nuestros pecados y tonterías Amén 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 Gracias.